muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo vídeo estamos en otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy como siempre nos toca pues bueno vamos a hacer el análisis del banner de armas valdrá la pena que nosotros tiremos por un banner de armas bien tenemos en este caso el arco de ambos y el centello jadeico vale que son armas insignias tanto de and you como como en este caso de vaisu en el caso de el arco de ambos para todas las personas que hagan daño de ataque larga el área de gallo que son dado considero que está bien si os gusta pero pues obviamente es un arco que no les para proveer y tico les va a dar más que nada ataque así que ojito con ello con lo cual tendrán que encontrar un casco de de probableidad y por ahí se les puede abrir la olla y costarle trabajo armar al alto ya que tanto los a cascos de probabilidad como de crítico con algo complicadito de conseguir no son difíciles pero bueno son de las piezas más raras de contra en el caso de el centelleo jadeico es el arma de vaisu está bien si os queréis tener aviso con el arma vale pero tenemos por ahí el cuento de cazadores de dragón un arma preto play la puedes tener a r5 realmente es fácil y encima pues básicamente te salen cualquier prácticamente casi en cualquier banner y a cada rato el libro con lo cual ya todo el mundo debería tener por lo menos uno subido a nivel noventa no tiene pues ya qué carajo está esperado e es malo frente al cazador no al contrario el arco centelleo que jadeico te da más vida y te da también bono de daño elemental basado en la vida que tenga país por el otro lado tenemos ahí el arco del sacrificio que como ya explicado en otros vídeos es un arco muy bueno de hecho toda la serie de sacrificio considero que es de las mejores armas después de la probabilidad de daño crítico la recarga es bestia y poder volver a tirar habilidades es también lo más roto dentro de genshin si no pregunten la sacarosa que puede tirar tres veces su habilidad como recarga partículas en el caso del arma de rugido de león la espada corta es una espada bastante buena pero creo que solamente puede pegarle si no me recuerdo o sea incrementa su daño solamente contra personajes son los que estén incluidos en piro el electro me parece no recuerdo pero piro si estoy seguro vale entonces con lo cual bueno tienes que estar peleando con ese tipo de enemigos para que realmente le saqué en el caso de la lanza de favor news es una lanza muy buena no hay otra lanza de recarga así que pues es la que queda vale a r5 si tienes un personaje con bastante probabilidad te va a generar partículas con lo cual le puede servir a cualquier soporte de lanza bastante llámese shenge llámese por ejemplo y un jean llámese inclusive el propio song lee y entre muchos más de cuatro estrellas hace un poquito estuvo el bandero está el bandero de candas a candas también puede servir entre otros personajes que necesiten recarga en el caso de las otras dos armas vale que son normal recuerdo son dos armas de sumero vale las debo detener 4 que son prácticamente el catalizador estrella rebunda este catalizador prácticamente lo que nos va a dar es una maestría vale nos va a dar maestría y en la cual pues bueno esa maestría nos va a venir bien por ejemplo para una vida de hecho era el arma que yo tenía anteriormente antes de ama principal de la vida tomada maestría y nos va a regalar ataque para nuestros compañeros basados en la maestría que tenga el cual pues es un arma que nos viene bien para el personajes que usan dentro en este caso una vida y a la vez les da un 30 por ciento de esa maestría convertido en ataque a los compañeros con lo cual es ni tan mal no es que tampoco es el 30 por ciento sea muchísimo estamos hablando uno máximo el 60 90 de maestría estoy exagerando yo creo está bastante bien para esa parte en el caso de la espada grande vale en este caso sería maijara aguamarina está también bueno les va a dar el ataque basado en este caso en la maestría no es un arma que se use mucho dentro de los personajes de espada o el dedo de claymore o mandoble salvo en este caso yo la cargo puesta en el personaje tayo porque consiguió que es la que mejor potencial le puede sacar a esta arma precisamente por la maestría porque ella pues obviamente ella la maestría para convertirla en curación o en vida es parte de su maestría se convierte en vida si no me recuerdo o al revés y justamente va a dar ese bonito de conversión de elemental ata pero donde va a dar ese bono también a los compañeros de maestría en 30 por sí entonces fuera de ella ahorita que va a venir cabe sería la única opción y eso considero si solamente tienes la c6 si no consiguen la c6 con cabe tenemos esta de cinco estrellas perdonemos entre cuatro estrellas que es la que nos dieron en el evento que prácticamente es lo mismo tiene la mitad a r5 tiene la mitad de aumento de aquí y aumento de maestría y también te da aumento de maestría cosas que la otra no te lo da la otra te da un 48 ataque máximo a r5 para los compas que para él vale para el personaje con lo cual pues bueno cabe le vendría muy bien cualquiera de las dos fuera de esos chicos el banner considero que un poquito flojito no es el mejor ni tampoco es el peor banner porque si bien seamos sinceros las armas que te van a dar ahí son armas la gran mayoría de gente ya tienen por lo menos una copia así que si no quieres toparte con el susto de que te salga un arco de amos ni tampoco que esto parte con el susto de que salga la espada del rugido del dragón o algún arma de las que ya mencioné que realmente va a servir el hacer cualquiera de dos armas de dentro de dentro de maestría porque hay otra caso de las otras armas hay otras mejores catalizantes la probabilidad de pueden no no ahora si se lo va a poner un personaje no va a explicar ayú o el arconte dentro que usa patria pues sí que te diría yo mira por ello al final de cuentas cualquiera de cuatro de ellas son muy buenas y no tienes copias de ellas y sería nada más de tirarle suerte al dios del dios dentro oa la diosa dentro para que te salga el arma de by shoot fuera de eso no 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 le tiraría sinceramente yo ya tengo todas esas armas ya no las necesito a una copia de cada una de ellas está bastante bien y si acaso las que no tengo son las cinco estrellas vale ni el amo ni el otro pero no considero que sean tanto tan 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 bueno innecesario por ejemplo en el caso del arco de amos considero que si vamos a ese punto en vez de lamos pues me escudo me trato me consigo mejor cuando salga si es que sale a las celestiales o no sé es el arma del agitador relámpago que da daño crítico o la estrella invernal que también es bastante bastante buena o elegía del fin que también te da para apoyar a los compañeros llámese agua simulacra que también te da daño crítico o inclusive hasta la senda la senda del cazador que es la de la de tignar y hay muchos arcos buenos como para ponerse a pelear con sacar el amos valen pero bueno si te sale ya de esto ya chicos si os ha gustado esta información espero que pues bueno les haya servido una disculpa si no les hago la versión extendida pues ya me empecé a aburrir un poco de de hacer versiones donde les explico quién puede usarla quién no puede usarla porque al final de cuentas solamente me ven 400 personas exageradamente esto dice vídeo así que mi comunidad pequeñita por más que yo me esfuerce a aparecer la mayoría de ustedes a más del vídeo dice a lo vi y ya me voy entonces no se están suscribiendo no están compartiendo entonces el nivel y calidad también tiene que bajar acorde a los dos despiden si ustedes piden obviamente apoyamos yo a subir mi nivel de calidad claro lo voy a seguir manteniendo en cuanto pueda pero tampoco voy a matar todo así que nada chicos muchísimas gracias por haber venido espero les haya gustado esta información y ya saben si quieren una información más más específica sobre un arma déjenmelo bajito ya en los comentarios yo con mucho gusto voy a contestar siempre contesto a todos mis seguidores y a todos los que tienen dudas y comentarios que no estén suscritos y pues nada y si no por último vienen al stream y aquí en el stream revisamos todos los personajes que quiera y os dejo la página eso sí se los dejo ahí en la página allá abajito en los comentarios la primera la primera línea de la información y en los comentarios les voy a dejar la página donde yo reviso que personal funcionan con esas armas por si tiene alguna duda de a funcionar y esto con fisher a funcionar y esto con con xianglin a funcionaría esto con la gira y etcétera vale así que nada chicos yo si bien me despido suscríbanse comenten compartan y nos vemos nada hasta la próxima bye